de el experimento así le vamos a llamar a este carro el experimento como ven amigos? pues bueno hicimos el trato se hizo el trato ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video yo soy Fer esto es Zona Autos, detrás de la cámara está Ichumi, ahorita él nos va a explicar más a detalle ¿Qué cosas le encontramos al carro? hoy es día lunes, el carro lo compramos como ustedes saben el día domingo ya lo manejamos, ya le detectamos algunas anomalías, dentro de eso miren que es lo que le vamos a hacer como pueden ver la batería está detenida aquí con este cable, esto si lo notamos pero son cosas que nosotros vamos a corregir, recuerden que esto no debe de andar así es peligroso y pues son dueños decidiosos oigan, pues miren, que detalle le notamos, fíjense que el carro tiene una fuga de aceite amaneció, aquí como alcanzan a ver, es aceite, amaneció con un charquito eso son indicios de que una de dos, el empaque del cárter no sirve, está dañado o posiblemente el retén del cigüeñal también esté dañado entonces esas son cosas que las vamos a ver a continuación, lo vamos a llevar a un taller para que le hagan su diagnóstico y acá en el exterior también vamos a hacer algo, lo vamos a ayudar estéticamente ya que el carro pues no está detallado, vamos a darle una brillantada a la pintura vamos a quitar excesos que tiene ahí, vamos a pintar estos limpiaparabrisas cambiar los cepillos, vamos a cambiarle las llantas que están viejas, boludas y feas pintar rines que tienen un mal aspecto al igual vamos a caminar de este lado, vamos a corregir esta moldura miren que están ustedes viendo cambiarle esta cañuela, esta pieza de aquí se las vamos a conseguir y bueno en su interior aquí le quitaron el estéreo para venderlo hay que conseguirle su tapita para que quede en su estado original ya que en esos años venían sin estéreo como ustedes pueden ver la tapicería pues está en muy buenas condiciones en la parte trasera vamos a corregir este detalle esto es súper importante de entrada que funcionen las luces de stop no funcionan lo cual es muy importante porque a la hora de un frenón o una frenada de emergencia pues a alerta entonces esto lo vamos a cambiar y aquí en esta parte miren también lo vamos a corregir ven estos detalles, eso lo vamos a dejar así no se los vamos a cambiar porque bueno consideramos que es parte de su estado ya de conservación del vehículo de aquí nos vamos a ir directamente con el mecánico que nos haga la evaluación de todos los daños que tiene mecánicamente y bueno ya lo van a estar ustedes viendo a través de este video así que vámonos para allá amigos pues ya vamos para el taller ya hoy es martes no nos pudieron recibir el día lunes porque bueno se manejan con citas para dar una mejor atención a cada uno de sus clientes y bueno vamos en camino precisamente al taller para que nos hagan este diagnóstico y nos digan que tantos detalles trae este carro obviamente en la cámara viene Fer grabando igual ahorita nos va a saludar pero vamos solita en camino a ver que nos dicen que tal amigos continuamos aquí con este experimento porque prácticamente es eso un experimento no es un proyecto proyecto es cuando un carro lo modificas y ya saben ustedes entonces ya estamos ahorita por llegar al taller mecánico y vamos a ver que con qué fallas más pudiera salir el auto y en cuánto sobre todo cuánto va a costar la reparación ¿sale? entonces ahorita le damos continuidad y ya venimos llegando Paco, buenos días, ¿cómo estás? ¿cómo estás? bienvenido ¿cómo está Dino? bienvenido ¿cómo estás? aquí está el Fer ¿cómo estás? pues ya nos encontramos aquí con mi buen amigo Paco y por ahí va a andar el Chauvis también aquí es un taller que ellos ya son mecánicos de muchos tiempos nuestro y la verdad son mis mecánicos míos de confianza y de Fer así que trajimos el carro me dijo, te traigo el carro compramos este carro en el Tianguis y bueno, estábamos conscientes de que traía algunos detallitos estamos haciendo un proyecto un experimento de cuántos daños ocultos trae este carro y creo que nos pasamos un poquito con nuestra experiencia creemos que trae un poquito más detalles de lo que esperábamos y por eso acudo contigo mi hijo para que me ayudes a revisarlo de entrada vi que estaba jugando aceite y lo cual sí me preocupa muchísimo Paco entonces yo quiero que tú me digas que me hagas un diagnóstico qué tantos daños trae el carro ¿cómo ves? ok, sí, primero pues hay que revisarlo generalmente para que tengas tú la confianza de poder usarlo sacar un presupuesto de revisar todos los elementos suspensión, la fuga que hiciste de aceite frenos jugas de agua para que todo esté trabajando bien para que tú estés a gusto con el coche y confiado sobre todo, más que nada eso ¿dónde te lo acomodo? hay que ponerlo aquí de reversa por favor en este espacio ok, ya está empezamos trabajando excelentemente auto de entrada, mira también este detalle que vimos ahí lo vamos a corregir entonces te lo dejo en tus manos para que tú me saques ese diagnóstico perfecto, déjame levantarlo para checar primero lo de tu fuga de aceite que ya a donde te notaste y sobre eso vamos checando vamos trabajando ya está amigo, gracias pasen amigos de este lado vamos a checar si también el cártel tiene la fuga porque puede ser que del retén esté tirando y se esté repartiendo y nos confunda la fuga o sea, ahí habrá que limpiar del retén de su viñal está tirando sí o sí ahí el procedimiento va a ser bajar la transmisión para poder cambiar retirar también el clutch que de hecho eso puedes aprovechar en caso de que estuviera dañado pues la mano de obra es la misma cambiar el retén una vez cambiado limpiar bien para verificar que sea la única falla o en caso de que tuviera el cárter pues igual aprovechar para de una vez cambiarlo vimos que también trae unos detalles sobre todo de este lado en suspensión varillas y terminal de dirección y bases de amortiguador en ambos lados que eso te va a estar generando por ahí ruido seguramente ya vieron ustedes amigos nosotros teníamos planeado nada más este la fuguita la fuguita de aceite y bueno cosas que vimos nosotros visualmente en el tianguis pero bueno de eso se trata precisamente de que una vez arreglado esto pues ustedes van a traer un carro ya confiable aunque son carros usados y los carros usados no tienen palabra yo no aún después de arreglado te pueden llegar a fallar verdad pero que mejor tener siempre este un mantenimiento previo para que en este caso ya va a ser un correctivo de todos los daños que ya nos mencionó aquí en nuestro buen amigo Paco pues bien amigos en concreto y aquí ya nos dijo Paco lo que tiene el carro se los repito es el retén del cigüeñal a una vez que se baje vamos a ver si hay que cambiar el clutch y una vez el daño que tenga terminal de la dirección junto con varilla las dos bases de amortiguadores y eso es de entrada así que bueno también vamos a adicionalmente le vamos a hacer un cambio de aceite que me están recomendando ellos y la afinación parte de la afinación para que el carro quede todavía en mejores condiciones así que vamos a ver parte del proceso amigos continuamos oigan amigos miren ya llegaron las refacciones se las muestro así rapiditos el retén del cigüeñal nos llegó también las bases de los amortiguadores el par la varilla con terminal también el par de rótulas también por acá tenemos el filtro de aceite que se le va a hacer un cambio de aceite de este lado les voy a mostrar el empaque del cárter también nuevo oigan y miren también un clutch nuevo vamos a dejar el carro que quede de peluche miren que tal todo esto decidimos porque son gastos que ocupa ya el clutch tenía un poco de desgaste entonces no queremos nosotros dejar cosas a medias adicional a eso miren también guarditos nuevos que son los que le vamos a poner para darle también buena vista ya saben que eso también cuenta mucho y pues por el momento sería eso y aquí se los dejamos a Paco y que ya le den seguimiento al carro que lo termine amigos amigos pues me encuentro aquí con un buen camarada ya de muchos años él es Chovis él es parte de aquí de este servicio de este taller que se llama MAP mantenimiento automotriz profesional él es técnico ya de hace muchos años y él se especializa mucho en lo que es en fallas electrónicas en computadoras esos casos difíciles que de repente en otro lado no los pueden arreglar pues aquí con el buen Chovis los pueden este solucionar así es mi Chovis este explícanos un poquito para que nuestros amigos se den una idea de lo que hacen aquí en tu taller mira pues ahora sí que la especialidad es lo que es pues lo electrónico automotriz dentro de pues todo el tipo de sensores de motor tanto transmisión etcétera de todo el vehículo y este pues más que nada se trata de de corregir las fallas que se que se que se generan pues verdad pues te tengo un ejemplo de una camioneta para que lo cheques a ver vamos a verlo amigos para darnos una una idea también falla la Long Rover esta es que que tiene todos fallan esta tiene un problema pues la camioneta fue de siniestro únicamente ahí se le ven pues cables por todos lados pues hay que ahora sí que reparar lo que lo que el siniestro hizo y pues seguirle yo no caía de en el dicho ya sabes que ve y cuando ya ven un carro desarmado estos no los conocía pura carta difícil un Volvo imagínense ahí nos quiere arreglar porque son muy difíciles y complicados de arreglar cierto así es manuales y esas cosas de igual forma este calentamiento paso agua al aceite y pues ya ahorita está en proceso de ya de armado y esos detalles casi siempre son por pura desidia de las personas o descuidos de mantenimiento ¿verdad? normalmente sí así es mantenimiento este ¿cómo se dice? mantenimiento preventivo y ese Audi también ahí está un Audi A1 presión no pues con eso aquí es una valla de metiche amigos vamos a verlo de nuestro carro amigos pues ya venimos a recoger el carro ya me habló mi buen amigo Paco que ya está listo y pues Paco muchísimas gracias por tu atención por tus servicios la verdad este bueno teníamos contemplado ciertos detalles pero se nos salió de precisamente esos daños ocultos que no no prevenimos nosotros que no no podíamos checarlo Paco muchísimas gracias amigo no hombre al contrario Chumi gracias a ti por la confianza que nos dieron aquí de traer su vehículo a las instalaciones de MAP pues ya hicimos el trabajo que teníamos que corregir vas a sentir una gran diferencia ahorita que te lo lleves en manejo en la fuga de aceite y todo y pues te hubieras borrado una buena lana si antes de comprar lo hubieras revisado de hecho nosotros también aquí en el taller contamos con un servicio que es de asesoría o revisión de vehículos para compra de vehículos de S-M9 genial amigo no lo sabía ya lo están escuchando ustedes amigos platícame un poquito más se me hace interesante para que los amigos que nos están viendo pues conozcan un poquito más de ese servicio Paco claro que si Chumi mira es una revisión general que le hacemos a los vehículos cuando un cliente está interesado en comprar una unidad semi nueva usada en la cual revisamos ahora sí que a fondo el coche el estado del coche mecánico es decir revisamos el motor la compresión del motor que al final de cuentas es la potencia o vida útil que todavía tiene te puedes dar una idea el escáner si el año lo permite revisar todos los módulos de carrocería transmisión computadora motor que no tengan por ahí algo oculto en la parte electrónica que muchas veces la gente le tiene más miedo a eso suspensión frenos y ahí te damos por ejemplo en tu caso hubiera sido perfecto un gasto estimado de lo que le estamos viendo al coche en el momento de la compra delante del vendedor eso es muy bueno me agrada porque así podemos reparar un poquito más y ahorrarnos esa feria o contemplarla para saber nuestro gasto que hablamos que precisamente este es el video para saber nuestros gastos ocultos y nuestros presupuestos que nos tenemos que ajustar que costo tiene pago ese servicio mira por ese servicio nosotros cobramos aquí dentro del taller 350 pesos de la revisión general y te damos una hoja donde te damos más o menos todos los los problemas detalles que tiene y un costo aproximado de las reparaciones claro que aproximado porque hay que revisar ahora si desarmando a fondo más a detalle pero se da eso e incluso muchas veces los vendedores no quieren traer el coche aquí al taller podemos ir a domicilio siempre y cuando cobrando pues el extra del domicilio depende de la zona aquí zona metropolitana de Guadalajara está genial y se cobra aparte nosotros cobramos 350 por eso aquí en el taller nos tardamos alrededor de 30 a 40 minutos de dar nuestro nuestro veredicto y si es necesario salir salimos nomás cobramos la vuelta al domicilio está muy bien eso me agrada es una buena opción ya saben que los tiempos cuestan y bueno de repente si no pueden venir él puede ir ya hablarán ustedes ya están viendo los teléfonos en pantalla en la caja de descripciones les voy a dejar toda la información sobre aquí sobre map sobre el buen amigo Paco y Chobis que anda por allá ocupado teniendo algunos clientes amigos muchísimas gracias vamos a nuestro segundo paso no se lo pierdan el próximo video porque vamos a arreglar todavía algunos detalles faltan las llantas vamos a ir a ponerle llantas nuevas y vamos a a modificar algunas partes como habíamos comentado la calavera los cuartitos por ahí vimos que la parrilla está floja entonces hay que arreglar esos detalles detalles que vamos a continuar así que no se lo pierdan porque está interesantísimo este proyecto amigos este experimento que estamos haciendo es precisamente para ustedes nos vemos en un próximo video hasta luego gracias muy gracias Gracias.